¿Quién puede decir Que en el mundo no se escuche el sonido y el chanwí? ¿Quién puede negar Toda la grandeza de mi son tradicional? Tiene mi son, alegría Tiene el chanwí, cubanía Tiene mi son, alegría Tiene el chanwí, cubanía ¿Quién puede decir Que en el mundo no se escuche el sonido y el chanwí? ¿Quién puede decir Que en el mundo no se escuche el sonido y el chanwí? ¿Quién puede negar Toda la grandeza de mi son tradicional? Tiene mi son, alegría Tiene el chanwí, cubanía Tiene mi son, alegría Tiene el chanwí, cubanía ¿Quién puede decir Que en el mundo no se escuche el sonido y el chanwí? ¡Eh, taladí! ¡Eh, taladí! ¡Eh, taladí! ¡Eh, taladí! ¡Eh, taladí! ¡Eh, taladí!